Y como no, en este canal, otro unboxing. Hola, hola mis necos, ¿qué tal? Bueno, ya estoy un poquito mejor de la garganta, no del todo, pero bueno, creo que ya estoy capacitada para grabar con mi fluidez normal. Y bueno, hoy os traigo una yellow me. Antes de nada, he de deciros que esta pequeña muñeca tiene una historia. Me gustaría compartir con vosotros. Cuando yo empecé en el mundo de las muñecas, hace unos 8 o 9 años, al cabo de los meses decidí comprarme esta misma muñeca. ¿Qué ocurrió? Bueno, como ya sabéis y ya lo habéis más que comprobado, que me encanta toquetear todas las muñecas, modificarle, cambiarle de todo, todo, todito, todo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes experiencia? Pues que muchas veces te sale bien, pero otras veces te sale una verdadera cagada. Y en mi caso fue ese segundo ejemplo, que fue totalmente un desastre. Para empezar, la muñeca, los agujeros de la nariz, se los hice torcidos, uno para allá y otro para acá. Horrible, parece que estaba gel. Luego la boca, no sé por qué, decidí meterle también un poquito, lijarlo un poco. Y eso que tiene su formito así como del patito, del piquito. No sé por qué decidí aplanar eso y se me quedó con un ajeno. Horrible, o sea que... Una muñeca que me ha hecho un reto mal parido. Y al final con el tiempo pues la vendí, no sé, alguien quiso comprarla. Probablemente todavía tendría plástico para modificarla y la pudo arreglar o simplemente gustaba así, no lo sé. La cosa es que se fue. Y siempre he tenido esa espinita de volverla a tener y evidentemente no tocarla. Como mucho, cambiarle pues el pelo, la peluca y los chips. Y en Puli Style han hecho una especie de remesa con muñecas que estaban ahí perdidas, antiguas y que no sé, ¿cómo qué ha pasado? Y una de ellas era, bueno y todavía sigue, es la Yellow Me. Está a 60 dólares, si no me equivoco, más el envío. Unos 70 y poco euros las puedes tener. ¿Qué es lo que ocurre con esta muñeca? Que a día de hoy la gente suele pedir una pasada de dinero, o sea, 200, 150 como mínimo, 150, 200, 250 euros que tú dices, pero, 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 ¿qué me estás contando? Cuando lo vi a ese precio la verdad es que no me pude ni resistir, o sea, fue verlo y dije, ¡ping! Comprada. Se acabó, no hubo tu día. Entonces, eso es por un lado mi experiencia que me ha pasado con esta muñeca. Ahora voy a dar información sobre las Yellow Me. Las primeras Yellow Me fueron lanzadas en 2013 y solamente sacaron dos modelos. Fueron este, que es el escolar, y luego otro, que os voy a dejar la foto por aquí, que es como un poco más alternativa, un poco más fashion, digamos. Y no se lanzaron más muñecas Yellow Me hasta años después. Las Yellow Me fueron sacadas como si fueran las hijas de las Pulip con los Tayan. Hay otro vídeo de un árbol genealógico con todas estas muñecas para no perderos porque hay unas cuantas muñecas dentro de la familia Groove y que es bastante interesante. Hasta enero de 2020 no volvieron a sacar otra muñeca y fue una Yellow Me de Hatsune Miku, que os voy a dejar la foto por aquí. Y luego a finales de este mismo año 2020, en agosto, sacaron dos modelos de Evangelion, que os voy a dejar también por aquí. También se filtró y se vio una imagen de una Yellow Me tipo unicornio, la verdad, bastante cookie, pero yo diría que no llegó a ver la luz del sol, que se quedó en proyecto. No se sabe absolutamente nada de eso. Tampoco he encontrado nada relevante sobre esta muñeca. Si vosotras por un casual ya sabéis algo, pues ya sabéis, me lo escribís abajo en la casita de info. Como veis hay muy poquitos modelos de este tipo de muñecas, yo no sé por qué, a lo mejor es que quizá no tuviesen tanto éxito como las Pulips, que son las muñecas que más han triunfado y que más modelos hay. Otra diferencia entre las demás muñecas, aparte de que esta muñeca no puede parpadear, igual que las Dad ni la View, como os dejé en este vídeo de aquí, su gran diferencia sin duda es el cuerpo. Es que el suyo es una especie de cuerpo tipo Blythe, me recuerda mucho al de Lika, porque es como sus brazos y sus piernas son flexibles. Ahora cuando lo veamos veréis a qué me refiero. Y no me enrollo más y vamos a verla. Como siempre vamos a empezar con la caja. Lleva una ventana muy parecida a la de la caja de la Viul, redonda y aquí, bueno, aquí es algo diferente. En vez de tener el corte recto, tiene aquí su nombre. Tiene aquí una trompetita. Aquí pone Art, gratia artist, que no tengo ni idea de lo que será. No sé si será mejor una colaboración, no tengo ni idea, la verdad. Luego aquí tiene dibujitos como si fuera el Instituto Raya Colegio. Lápices de colores, el edificio, la banderita, aquí un pintalabios. Si la giramos, esta parte de aquí y esta parte de aquí son iguales. Viene aquí como si fuese el escudo del colegio o del instituto, vamos a llamarlo. Que luego este dibujo aparece en su chaqueta. Y aquí la ventanica, la foto de la muñeca. En la parte de atrás vemos su sello de Pulip, de Group, que pone Pulip, la misma pegatina que pone en todas las muñecas. Luego aquí hay un código QR. Aquí hay un código barras y nos viene el modelo de la muñeca, que es PODO. No sé si lo veis, pero ahí pone PODO. Otra foto de la muñeca y aquí pone, pues, precaución, no para menores de 15 años, papapapabababa. Bien, pues vamos a proceder a abrirla. Y como veis ya la he conseguido sacar. He enseñado así por encima cómo era la caja. Es bastante bland y blurry el cartón. Como veis me la he cargado incluso quitando la diadema. Pero bueno, tampoco importa mucho. Y su interior, pues, así como colegial. Las tijeras, colores, letras. En su interior venía la muñeca. Esta tarjetita de identificación que pone el modelo PODO, Yeloume. Aquí también viene otro muñequito, otra figurita de la familia Group, que nada tiene que ver con las polines ni nada de esto, pero también es de Group. Y aquí su certificadito. Dice que, pues, se llama Yeloume, tiene 10 años, es una estudiante de elemental, o sea, será de primaria. Dice que le encanta la Spanyu, que es un tipo de comida. La comida de mamá, el arroz de mamá, el pulip, coleccionar muñecas, bla, bla, bla. Tiene también su bolsito, que aún conservo el otro. Así que tengo ya dos bolsitos de estos, si no me equivoco. Un bolsito de tela muy mono, de color así blanco. Y una pegatina estampada con otro, si fuera otro bolsón, un heredito. Y se puede abrir, como si fuese una bolsa de tela normal. Muy chulo. Luego tengo sus zapatitos. La verdad es que los zapatos son bastante maluchos. Son bastante tipo Barbie. Nunca me gustaron estos zapatos. Porque no tienen ninguna chicha, ninguna limonada. Además, son un poco como arqueados. Por su forma que tiene. ¿Veis? Tiene una forma muy fea. Son muy feos. La verdad, son azul marino. No sé si pone algo aquí en la suela. No, solo pone A, A, A. No, sin nada. No pone nada. Son bastante feos. Muy feos. No gustan nada. Bueno, volvé a la bolsa. Le haré fotos, pero no lo sé lo que tengo con estos zapatos. No me gustan nada. Y luego su día de mitad, que tampoco la conservo porque, veis, se me rompió y esta ya va en camino de romperse. Y eso que ni siquiera está abierta. Así que como ya lo sé, le pegaré pegamento antes de que termine de irse. ¿Veis? El lazo está despegado. Antes de que termine de despegarse, lo pegaré con silicona o algo, disimuladamente. Porque me pasó exactamente lo mismo con esta. Aquí pone hielo hume por todos lados. Doble lazo. Es muy chulo, pero ya veis que se suelta muy fácil. Si os da cuenta, hace juego con la faldita y su pajarita. Hemos terminado con los accesorios. Vamos a empezar con la muñeca en sí. La muñeca viene con este plástico protector para el pelo, para que no se levante. Voy a ir con cuidado para no despeinarla. Tiene este pelito así enganchado como si fueran dos coquitos. Vamos a separarlo también. La calidad del pelo es bastante buena. Ya digo, tengo este mismo pelo de la otra y el hume que tuve. Pero, como fui tan graciosa y toquete todo, pues también le corté el pelo. Os voy a enseñar. Aquí la podéis ver, que es exactamente la misma. Como veis, la calidad de la peluca es muy buena. Por dentro lleva esta malla. Y yo la llevo utilizando desde entonces en mis otras muñecas. No es elástica la malla. Pero a mí la verdad es que es una peluca que me encanta. También lleva aquí otro plastiquito en las piernas. Que por culpa del plastiquito ha mareado el cuerpo. Los calcetines también es una de las cosas que todavía conservo. Y también voy a tener dobles. Es muy bonita tal cual. Yo no sé por qué se me ocurrió toquetearla. Cosas que se hacen en un momento y luego te arrepientes. Vamos a empezar a analizarla. Como siempre. De arriba a abajo. La peluca ya la habéis visto. Tiene un corte aquí. Muy japonés. Muy asiático, coreano. Un flequillo recto. Os voy a enseñar ya la cabeza. Porque el pelo ya me ha hablado suficiente. Vamos a empezar con el maquillaje. Es un maquillaje muy muy sencillo en general. Tiene unas cejas un poquito feicas. Porque a mi parecer son muy tradicionales. Es del estilo de cabeza. Estilo 1 de Pulip. Así tipo puente. Como me dice un amigo. Son típicas del grupo. De antiguas. Y luego su maquillaje base. No tiene tampoco mucho misterio. Es bastante sencillo. Lleva aquí una línea negra. No lleva rabito a ningún lado. Porque se supone que es una niña. Así que no puede tener tampoco un maquillaje súper súper marcado. Tiene sus pestañitas de abajo. Y en su interior lleva una pequeña línea rosada. Y luego aquí. Esta línea aquí. Haciendo como si fuese el párpado. Forma del párpado. Labios muy 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 sutiles. Y colorete. Se acabó. No lleva absolutamente nada más. Sus ojos son marrones. Un poco feitos. No me gusta mucho el color. Se los tengo pensado cambiar. Y sus párpados. Aunque no se vean. Son de color negro. Esta muñeca. A diferencia de las Pulip. Es muy parecido al sistema. A una Biul. O a una Dal. Y no cambia los ojos. O sea. No los cierra. Simplemente. Tiene para orientar la mirada. De izquierda a derecha. Y como veis. Sus orejitas son muy monas. Muy aniñadas. Bastante grandecitas. Y ya vamos a empezar con la ropa. Lleva una pajarita. Como hemos dicho. A juego. Con su faldita. Y su diadema del pelo. Vamos a quitarla. Una pajarita. Muy mona. Que pone también. Ese imolito de Yolome. Por todos lados. Enganchada con un velcro. La camisa. Que también. Conservo esta camisa. O sea. Ya tendría. La camisa doble. Aquí su chaquetita. Que la chaquetita. Para poder quitarla. Vamos a tener que descoserla. Os voy a enseñar. Antes de quitarla. Veis aquí. El escudo. Que aparece también. En la caja. Pero en su interior. Pone Yolome. La camisa de velcro. Bolsillos. Falsos. Por detrás no tiene nada. Voy a descoser esto. Para poder enseñaroslo mejor. Con un descosedor. Voy a quitar el puntito que hay aquí. Con mucho cuidadito. Bien. Como veis. La chaqueta está. Muy bien rematadita. Está con el forrito. Típica chaqueta. De colegiala. Como en todo. Este tipo de muñeca. Nos encontramos aquí. Con su sellito. Y pone Yolome. Y ahora vemos. La. La faldita. También. Repitiendo el patrón. De su logotipo. Y estos colores. Blisada. De tablas. Que vamos a quitar. Porque mi objetivo. Voy a enseñar. El cuerpo. También enganchada. Con un velcro. Y también en su interior. Viene. Con el sillito. De Yolome. La camisa. Es muy sencilla. Y lleva aquí un velcro. Aquí también pone Yolome. No está rematadita adentro. De hecho. En falta algún botoncito. O algo. Eso sí es verdad. Y en la chaquetita igual. Por lo menos uno aquí de pega. Que a lo mejor se lo pongo yo. Si encuentro uno. Unos calcetinitos. Como veis. Son rositas. Con luna de blanco. Nos. En realidad. No pega mucho con el outfit de colegiala en sí. Pero tampoco queda mal. Y son bastante monos. Y bastante versátiles. Aquí vais a ver el cuerpo. Que como veis. Quitando ya. El calcetin. Veis. Que ese es. Flexible. Como ya he comentado. Es bastante extraño. Es bastante peculiar. Este cuerpo. A mí personalmente. No me gusta mucho. Porque aunque sea flexible. No tiene una forma anatómicamente. Hablando muy natural. Se parece. Algo extraño. No sé si a vosotros parece bastante extraño. No es feo. Estéticamente. Pero no lo veo yo muy funcional. También. Sus poses son muy limitadas. Aunque es flexible. Como un petit spaghetti. Pero no. No tiene más movilidad. Los brazos se mueven como una barba. Y hacia arriba y hacia abajo simplemente. No se mueven así. Hacia allá no se abre. Solo hacia arriba y hacia abajo. Por eso digo que se parece bastante a un cuerpo de stock de Blythe. O incluso de Lika. Por esto de flexibilidad. Luego tiene aquí. Este punto que sí tiene movilidad a la cadera. Pero la verdad es que es poco útil. Porque como la cabeza se mueve. No es muy útil. Y las piernas para arriba y para abajo. Simplemente. Es una muñeca muy bonita. Que también tiene muchísimo potencial. Yo creo que con otros ojos ganará muchísimo. No pienso tocarle el maquillaje. No pienso tocarla. Porque bastante años me ha costado tenerla de nuevo. Y no me apetece nada tocarla. Creo que es, aunque es muy sencillita. Es muy bonita. Como conclusión es una muñeca bastante completa. Para el precio que tiene. Teniendo en cuenta el precio de salida. No el precio de reventa. Que son aproximadamente unos 60-70 euros. Entonces está bastante bien completita. Tiene en su bolso. Los zapatos aunque sean una caca. Pero bueno. Viene con zapatitos. Viene con su diademita. La chaceta que ya habéis visto. Está muy bien conseguida. Pero puede haber el problema con las mangas largas. Que luego es un poco complicado volverla a poner. Pero en general es una muñeca. Pues eso. Muy completita y muy bonita. Si tuviese que darle una nota. Mi nota sería un 8,5. Porque sus zapatos son una verdadera caca de vaca. Y el cuerpo aunque le da cierta... Una exclusividad. Una aire diferente. Sigue sin gustarme. No es un cuerpo que me guste. Lo veo un poco un factor en contra. Yo le habría puesto un cuerpo de la DAL. Y se acabó. Que tampoco el cuerpo de la DAL me mata. Pero en comparación yo creo que tiene más movilidad que este. Este es bastante tiesete. No tiene movilidad ninguna. Simplemente para quedarse así. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis si os ha gustado. Puedes darle a la pinta arriba. Suscribiros. Y compartir. Adiós.